y hola mis cracks estamos en una cuenta super baja sacado y vamos a apostarlo todo por el todo vamos a bajar cuentas así que vamos aquí a estar apostando todo a apostar todo en cuentas de seguidores así que esta ocasión le tocó a este cracks así que vamos a darle las cuentas vamos a apostar todo esperemos que todo salga bien vamos yo sé que todo va a salir bien bueno hasta ahorita aportan un millón hasta ahorita un millón será que jugamos o no jugamos será abandonamos o jugamos que pasará que pasará si sí o no por favor deseenme suerte así que vamos a apostarlo todo aquí vamos cuantos millones what the fuck apostamos todo no mames tengo miedo tengo miedo cracks apostando todas las monedas de seguidores así que esto va a estar interesante vean 35 millones 17 millones estamos apostando no más ahí no vean lo que hizo la blanca no manches cómo hacer esa en serio que vamos a perder todos no manches no ahora sí estoy en graves problemas ya tenía la partida ganada y ahora sí estoy en graves problemas porque este cracks sabe jugar y ahora sí estamos en graves bueno siguiente partida vamos a rogarle que falle también que por favor cae de no ya perdimos la primera partida y ésta era nuestra partida vean tú y en cero lo voy a quedar en cero no puede ser falla me diego por favor falla y la partida gente perdí todas las monedas bajando cuenta de sus seguidores aquí gente vean quede en cero quede en cero así ahora que hago y ahora que hago no vean esto y bueno cracks hasta aquí llegó esta cuenta así que nos vemos en un próximo video gente que no mentira cracks hay que subir nuevamente esta cuenta así que vamos a darle con todos mis cracks vamos ánimo vamos ánimo y qué vamos a tirarle esto aquí ahí no te vaya a caer mija por favor no te voy a pagar mi dime que no te caes bueno que podemos hacerle aquí ajá ya 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 es santo creo que es ahí sí o qué qué buenísima y ahí tiene por dar dando una gran partida mi gente bueno listo mis cracks ya después que le damos la cuenta este mes me tocó subírsela pero vean se la dejamos en 20 millones ahí por él por el tiempo y bueno chicos hasta aquí este vamos a entregar esta cuenta gente así que no apuesten chico no puede design lo que me pasó quedamos cero monedas así que bueno pero aquí volvemos a entregar esta cuenta que la entregamos con 20 millones y tú ahí ya por haber abusado de la cuenta pero no quedamos mal cracks no que no te quedamos mal así que no apuesten sus monedas porque van a quedarse entonces para subir nuevamente les va a costar mucho así que bueno cracks ya saben aquí les dejo mi página de facebook aquí en la descripción nos vemos el próximo vídeo mis cracks